Señor, nos aferramos a tus promesas, creemos en tu Palabra, confiamos en ti Señor. Mi alma te anhela solo a ti, tu mano me guía junto a ti. Me sanas, me abrazas con amor, te veo y puedo oír tu voz. Esperaré, perseveraré. Me aferraré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré. Esperaré, perseveraré. Me aferraré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré. Mi alma te anhela. Mi alma te anhela solo a ti. Tu mano me guía junto a ti. Me sanas, me abrazas con amor. Te veo, te veo y puedo oír tu voz. Esperaré. Esperaré, perseveraré. Me aferaré. Me aferaré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré. Confiaré. Me aferaré Señor a tu corazón, en tus promesas confiaré. Me aferaré. Confiaré. Esperaré, perseveraré Me aferraré, Señor, a tu corazón En tus promesas confiaré Esperaré, perseveraré Me aferraré, Señor, a tu corazón En tus promesas confiaré Me aferraré, Señor, a tu corazón En tus promesas confiaré Me aferraré, Señor, a tu corazón En tus promesas confiaré 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 Confiamos en tu palabra, Señor Amén Gracias, Señor Gracias, Señor Confiamos en ti Dere un aplauso más fuerte al Rey de Reyes Te amamos, Señor Te amamos, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor